Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Como habrás visto, la ruleta de la escopeta legendaria HS0405 regresó nuevamente hace unos días, y a petición de muchos pondremos a prueba su poder letal. Yo tengo la legendaria desde hace tiempo, cuando salió por primera vez pude conseguirla gracias a uno de mis suscriptores. Quise ver como se veía con los camuflajes que tengo desbloqueadas, al parecer el único camuflaje que le da un toque especial es el diamante, pero lastimosamente no lo tengo desbloqueado, así que decidí equiparle el camuflaje de oro. Hace tiempo que ya no he vuelto a usar la escopeta HS0405, posiblemente lo hayan mejorado, ya que anteriormente le metieron un nerfeo que cambió totalmente la capacidad del arma. Presta atención crack, y analiza estas situaciones conmigo. Como la escopeta HS0405 ya no se puede conseguir en el suelo, entonces tendré que esperar a que llegue la caja de armas, pero mientras que transcurra el tiempo sumaré algunas bajas. Habatido. En plataforma quedan algunos. Aquí viene. Al parecer el equipo completo fue eliminado. Puedo detectar la presencia de tres enemigos, posiblemente sea un equipo completo. Se acerca uno, y viene con escopeta. No debo confiarme, quedan dos enemigos, pero no puedo detectar los pasos del otro enemigo. Eso es mala señal. Posiblemente me tenga en la mira. Corre, 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 corre. Este es el otro. Abatido. Ahora solo falta uno. Disparar estáticamente fue mi error, y casi me lleva a la muerte. Abatido. Abatido. Y baja confirmada. Al parecer queda uno todavía. Espero que revivan. Finalmente tengo el arma en mis manos. La poderosa escopeta HS. Han pasado varias temporadas desde que la usé. Espero que lo hayan mejorado en secreto. Abatido. Trataré de acercarme a mi oponente, ya que quiero hacer la mayoría de bajas con esta escopeta, para ver qué tan efectivo es. Fue muy arriesgado acercarme, pero la granada que lancé hizo todo el trabajo. Aquí escuché disparos. Aquí están. Abatido. Es increíble lo eficiente que son sus disparos. Pero debes estar demasiado cerca, ya que su alcance de daño es mucho menor que las demás escopetas. Fallo algunos disparos con la escopeta. Con el pasar de los tiempos me he ido acostumbrando a la BG-15. La HS tiene una cadencia mucho más baja. ¡Baja confirmada! Todos están dispersos. Eso me otorga mucha ventaja para eliminarlos con facilidad. Este enemigo está asustado. Seguramente escuchó el sonido de los disparos de mi escopeta. Listo. Baja confirmada. Muy bien, crack. Como habrás notado, el arma sigue siendo una de las mejores escopetas. Tiene un poder demoledor. Con un disparo es capaz de eliminar a un enemigo, pero eso sí depende mucho de la puntería que tienes. Acá mismo te dejo una de mis mejores configuraciones. Puedes probarla si quieres. Si por alguna razón no te llega a servir esta clase, en el canal tengo otras clases de la HS0405 que pueden servirte. Solo debes buscarlas. Antes de copiar la clase, quédate a ver cómo revienta, para que estés seguro de la clase que usarás en tu arma. No olvides suscribirte y compartir el video, crack. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.